Hola, le quiero hacer una invitación a todos los estudiantes para que se responsabilicen con las pruebas PISA, que hagan el mejor esfuerzo para representar al país. Ustedes también pueden ser los baluartes de la educación de nuestro país. Es una gran oportunidad para demostrar que Colombia está en los primeros lugares a nivel de educación.